Las unidades de emergencia se trasladaron al cruce de la calle Valle de Atemajac y servidor público en la colonia Jardines del Valle, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego. A la llegada de la policía de Zapopan localizaron a un hombre a las afueras de un restaurante, donde dijo acababa de llegar a trabajar, cuando de repente se le acercaron dos sujetos armados, quienes sin mediar palabra lo golpearon con la cacha de un arma de fuego, ocasionándole varias contusiones, así como lesiones por impactos de proyectil de arma de fuego en ambas piernas. Tras esto los sujetos escaparon. El hombre de 52 años de edad fue trasladado a un puesto de socorros en estado grave de salud.